¿Cuál fue la participación de Chiresito? Chicos muy jóvenes, chicos de 16, 17 años, 15 años y la verdad que tuvimos una zona difícil con 5 equipos en la cual terminamos terceros pero por diferencia de goles no pudimos entrar al segundo porque compartimos las posiciones con un equipo de Jujuy, por dos goles no pudimos entrar a clasificar entre los cuatro que era nuestro objetivo que realmente estábamos para hacerlo. Pero bueno, estos torneos, el formato de estos torneos es así y después terminamos jugando por el quinto y sexto puesto, pudimos ganar el primer partido y el segundo ya para definir por el quinto y sexto lo perdimos por 1 a 0. Pero un balance muy positivo de 6 partidos jugados, 3 partidos ganados, 1 empatado y 2 derrotas es más que importante. Y bueno, contento porque sí, yo había hablado con ustedes y les había contado que nosotros queríamos competir y para nosotros eso era lo importante y la verdad que nosotros lo hicimos en todos los partidos. El nivel, bueno, nosotros estuvimos jugando en una liga C para buscar el ascenso, estaba muy muy parejo, creo que el que sacaba diferencia dentro de todo fueron los dos equipos que fueron a la final. Pero también hasta ahí porque sacando el campeón que terminó un torneo invicto, el subcampeón que fue Poli de la ciudad capital, jugó 5 partidos, uno menos que nosotros, perdió 2 partidos, lo mismo que nosotros. Entonces si vos te pones a ver, y nosotros jugamos con casi todos los equipos, entonces te pones a ver que no podés hacer un balance negativo. ¡Gracias!